En horas de la mañana de este lunes fue aprobado en plenaria del Consejo Distrital el proyecto de acuerdo 013 de 2022, el cual se trata sobre el crédito para la ejecución de diferentes proyectos por un valor de aproximadamente 60 mil millones de pesos. 15 estuvieron a favor y 2 en contra. César Guzmán fue uno de los concejales que dijo un no a esta propuesta. Afirmó que estuvo tensa la sesión, sin embargo se desarrolló y ganó el sí. Mi posición siempre ha sido la misma y aún la sostengo, y es que es el momento menos oportuno para endeudar al distrito de Barranca Bermeja. Las altas tasas de interés que estableció el Banco de la República, 7 puntos porcentuales al crédito, es la tasa más alta en los últimos 25 años y es una reacción a la recesión económica que ya se ve que va a llegar. Los Estados Unidos, en Europa están muy preocupados y pues Colombia no es la excepción. La devaluación del peso es alarmante, las altas tasas de interés, en fin, lo que nos está diciendo el Banco de la República es que seamos prudentes con las finanzas, pero no solamente a uno como particular, sino también a las entidades del Estado. Jonathan Vázquez, concejal de Barranca Bermeja, de igual forma votó en contra del Acuerdo 013. Lamentó que se aprobara y señaló que se demandará la sesión, ya que considera que se registraron irregularidades en la misma que terminó por la aprobación del crédito. Además, afirmó que esta iniciativa endeudará a la ciudad. Esta sesión del día de hoy debemos demandarla. Ya vamos a empezar a trabajar con el equipo de abogados porque lo que pasó hoy acá no debe permitirse. Que ver cómo hay un desorden en la sesión y el presidente del consejo sigue con la sesión como si nada estuviera pasando. No se escuchaban los artículos del proyecto, entonces demandaremos la legalidad de ese endeudamiento. Lo segundo es, muy triste, que un alcalde que hace unos años se oponía al endeudamiento, hoy venga y le haga lo mismo a la ciudad, incluso con proyectos que son menos prioritarios, que son menos importantes para el desarrollo de la ciudad. Pese a la lluvia, a las afueras de la sesión llegaron personas de diferentes sectores, quienes desde el principio de darse a conocer la ponencia de este acuerdo, estuvieron en contra. Jonathan Ospina, líder político de la ciudad, señaló que esto era inoficioso, ya que Barranca Bermeja no lo necesitaba. Invitó a la administración distrital para que cumpla el objetivo por el cual se aprobó el acuerdo 013. Que un municipio con más de 2 billones de presupuesto tenga que estar acudiendo a los bancos para hacer gestión y hacer obras. Que los ítems que estaban establecidos en el proyecto de acuerdo se pueden hacer con otros rubros como lo son los de regalías, que para eso están, es para construir el tema de infraestructura educativa y para el tema de vías, sin embargo aquí. Lo otro es que el señor alcalde pues engañó a la ciudad porque cuando estuvo en campaña esa propuesta nunca dijo, él nunca dijo que iba a endeudar a la ciudad para poder ejecutarla. Entonces, por eso estábamos, no estábamos en contra de las obras, estábamos en contra de los ítems que tenían ahí, porque con esos 60 mil millones se hubieran podido construir más de 10 mil viviendas. La sesión en el consejo distrital se desarrolló en medio de arengas de la comunidad que estaba en desacuerdo, quienes hasta lanzaron huevos a las instalaciones. Ante esto, las autoridades debieron realizar acompañamiento a los corporados en el recinto. En las noticias consultó la respuesta con alguno de los concejales que votaron a favor del crédito, pero no entregaron declaraciones.